Hace siglos, líneas de seda cruzaron mares y continentes de oriente a occidente, llegando hasta Valencia. Y los que entretejeron vínculos entre culturas, razas y religiones, en forma de preciosas telas que evolucionaron con los siglos. Seda y vellud que crearon barrios. Seda que congregó a artesanos, dando vida al Colegio del Arte Mayor de la Seda de Valencia. Un museo lleno de vida, lleno de experiencias.